En el año 2016, la Iglesia emitió el documento Ad Resurgendum Cum Cristo acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. Si eres católico, no debes conservar las cenizas en el hogar, esparcirlas en el mar o usarlas para confeccionar recuerdos. La Iglesia explica que cuando razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a optar por la cremación, ésta no debe ser contraria a la voluntad expresa o razonablemente presunta del fiel difunto. La Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica, ya que la cremación del cadáver no toca el alma, ni tampoco niega la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Al mismo tiempo, el documento menciona que sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, porque con ella se demuestra un mayor aprecio por los difuntos. Sin embargo, la cremación no está prohibida a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Las cenizas deben conservarse en un lugar sagrado. En este sentido, las cenizas deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. No se puede conservar las cenizas en el hogar. La Congregación para la Doctrina de la Fe señala que está totalmente prohibida la conservación de las cenizas en el hogar. Solo en casos de graves y excepcionales circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales de carácter local, el ordinario obispo, de acuerdo a la Conferencia Episcopal o con el Sínodo de los Obispos de las Iglesias Orientales, puede conceder el permiso para conservar las cenizas en el hogar. No obstante, las cenizas, sin embargo, no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación. No esparcirlas ni incluirlas en recuerdos. Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua, o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos, teniendo en cuenta que para estas formas de proceder no se pueden invocar razones higiénicas, sociales o económicas que pueden motivar la opción de la cremación. ¡Gracias!